La vivienda de una granja que está ubicada en las goteras del corregimiento de Latico fue completamente desocupada por ladrones que irrumpieron en la pequeña propiedad de la excomisaria de familia del municipio de Fonseca. Nos referimos a Hilda García, quien en horas de la madrugada le saquearon la casa el pasábado sábado. Los delincuentes tuvieron tiempo hasta para degustar de una botella de aguardiente que la dueña del predio y su esposo guardaban en una nevera y que luego los delincuentes se llevaron también muebles entre otros utensilios domésticos y herramientas del campo. Me sorprendí al entrar y notar que el perro estaba encerrado en la vivienda y al entrar noté que había un agujero en el techo y por ahí se habían llevado los muebles de la casa, la guadañadora, una bomba de agua, la nevera, estufa, colchones, sábanas, ropas, los víveres, sillas, entre otros enseres que al parecer transportaron en una mototaxi con carruaje, explicó así la afectada. Indicó que los sujetos se percataron que un pariente suyo que se hallaba el cuidado de la finca no estaba ese día para saquearla. Afirmó que el robo está estimado en 12 millones de pesos aproximadamente.